El día que me toque dejar esta vida, me iré convencido que el mundo es así Si al morir no dijo, ni un petate nuevo, no habrá quien se ocupe de hablar mal de mí No estoy inventando, lo que digo es cierto, según es el muerto, así es de la gente la mala expresión Cuando muere un rico, dicen ya expiró, cuando muere un pobre, con desprecio dicen ya se lo llevó Cuando muere un pobre, su llanto es sincero, cuando muere un rico le llora el dinero Es que tienen barras para que lo sientan, cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos, aunque yo no deje, para comprar llantos de mi novenario Pero que me importa, si en el camposanto, cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios Cuando muere un pobre, su llanto es sincero, cuando muere un rico le llora el dinero Es que tienen barras para que lo sientan, cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos, aunque yo no deje, para comprar llantos de mi novenario Pero que me importa, si en el camposanto, cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios